oye que cosa es quien es quien hay la gente de 41 oye aleluya estaban perdidos niños como dijeron conmigo porque me dicen la prófuga pasen para acá dale oye y como dijeron conmigo mira como que dijeron con la java en la mano y me dijeron para la calle a lo mejor de mí a qué le preguntar a la cualquiera que le pregunte a ellos debía que la pandemia te dicen allá atrás en la última choza venga para acá ay pero qué pena con ustedes caballeros ustedes vienen de afuera el glamour y las cosas y una aquí en esta choza bueno como ven está en mi casa yo se la brindó con amor es una casa muy humilde yo tuve una infancia bastante humilde una juventud bastante humilde y al paso que voy como veo la cosa que hay humildad para el rato dime algo oye que hay gente que no cree en nada que no tienen fe pero yo no mi amor mira para acá mira como tengo a cachita como una reina mi amor no yo sí bueno trabajadísima mira porque me han negado la visa tres veces si yo estoy loco porque me niega la visa porque dicen que soy como se llama esto posible ésta posible ay no sé como un ave migratoria dime tú yo sabía que yo era una obra teñosa pero ya eso ya del ave migratoria eso me pone romántica para su hallo o morir a la huere mamá que ñeñabó y ne huere huere y no hay que ir a esto me lo gusta pero trabajadísima mi amor eso no falla oye mi gente regálame un cigarro de esos que tienen ustedes que son de los buenos estoy metiendo unos criollos que me dicen la locomotora ay gracias medio disculpa qué bueno oye pues ese digo lo que yo me gasto en esto esto es una renta para mí pero yo vivo para cachita mi amor a mí me tengo que ir pero miras por la ribita va a contarte lo que irás soles fíjate esto, dime algo, 18 pesos masito este, y si cuando tu lo compres esta que giran al sol, ra 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 divino, no ha llegado a tu casa y ya caen nunca, igual que los ventiladores de óbitas de antes, te acuerdas, así ponen ellos, mira esto, por arribita, la vela, que yo siempre le prendo su vela, tu piensa que esto es una vela, no mi amor, esto es arte efímero, porque eso tu lo prendes y a los 5 minutos está en el piso, parece un moco, un performance, que más, bueno, la cascarilla, con que estas haciendo la cascarilla, con tiza de escribir en la pizarra, vamos con yeso, si yo estoy, que me dicen la ortomédica, y esta por otra parte, y mira esto, la miel, miel para los chuntos, mira que esto es miel, mira para acá, échale esto, si esto es miel, yo soy madonna, mira para acá, porque dice que le echan azúcar prieta, pero con miel o no mi amor, porque yo prefiero chuparme una caña, si a mi la caña me encanta, no, 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 cuidado, todos los días yo le hago su oración a cachita, una oración migratoria, mi amor, vamos, nené, mira como está la vela, no te digo que es un performance, ay, como se pone, vamos, nené, dime algo, estoy ahorita para el making, ya, ah, eso, regálame tu lanchita, mi virgencita del cobre, con aquel negrito pobre que remaba en la bahía, porque si sigo jodía, a todos los santos llamando, y no me escuchan a mí, mañana me voy remando con ese negro, Paiti, dime algo, ah, jaki, si, tenemos, le hablo de la Oficial de Intereses de los Estados Unidos, del embajada, Cachita, cachita, pichita, cachita pichita Un mocheche, un mocheche, ya Cachita, cachita, rata Ay, ay, disculpe Ya que la interés cargar Monteguicienfuegos Con número de pasaporte H0-13 Con solicitud de visa para viajar a los Estados Unidos Denegado, mamá ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Estás de penitencia, moringa pa' ti, mamá, y que no me interé yo que le diste ni un solbito así al prietecito de medio, porque vamos a tener chaqueta tuyo.